si hay una ciudad que resalta en el occidente de guatemala es quetzaltenango capital del efímero estado de los altos foco de la cultura nacional y un lugar en el que conviven las tradiciones quiche imán con una fuerte influencia de tiempos de la colonia en esta urbe altense encontramos algunos de los peores datos en cuanto a contagios en todo el país algo que sería normal tomando en cuenta que es uno de los centros poblacionales más importantes de guatemala quetzaltenango tiene una incidencia de 5.100 casos por cada 100.000 habitantes y esto supone que la ciudad está en color naranja dentro del semáforo de alertas epidemiológicas sin embargo la vacunación va bastante más rápido que en el resto del país el 184 por ciento de los pobladores de quetzaltenango ya ha sido vacunado con al menos la primera dosis para el kobe 19 y si vemos únicamente a la población de 65 años o más que son los elegibles para recibirla son ya el 29 96 por ciento de ellos quienes han comenzado su proceso de inmunización a diferencia de lo documentado por este equipo de noticiero guatevisión en su gira vacunas ya por todo el país en quetzaltenango parece no haber miedo a la vacunación pues dicen que la vacuna es 100 por ciento segura eso nos ayuda a vivir mejor verdad y a pensar en el futuro de nuestros hijos porque como está la situación está bastante complicada cuando llegue el momento espero vacunarme no hay ninguna reacción yo soy ejemplo ya tengo la segunda dosis y no me dio ninguna reacción bendito sea dios tenemos que vacunarnos cuando llegue cuando llegue nuestra etapa pues de vacunación va el jueves durante un discurso el presidente de la república alejandro llamate y falla se limpiaba las manos y daba a la población de guatemala la responsabilidad de por qué está siendo tan lento el ritmo de vacunación no es problema el presidente de la república que la gente que ahorita se puede vacunar mayor de 60 años no esté llegando a registrarse de hecho aquí en quetzaltenango nos hemos encontrado con vecinos que son exactamente de esa misma opinión entonces hay que hacerle caso a nuestro gobierno de lo que él está haciendo porque él está haciendo buenas obras para el pueblo nosotros los ciudadanos somos los que no cooperamos con esta situación y también a veces les damos a las autoridades la responsabilidad pero no aquí la responsabilidad tiene que ser mutua pero la gente no entiende como dijo el gobierno no los va a agarrar de la cola hasta llevarlos al puesto y ese es cierto pero hay un colectivo todavía más amplio que achaca ese bajo ritmo de vacunación a la desinformación que hay al respecto ya que la gente no sabe exactamente cómo funciona yo creo que no más que todos esos son los periodistas pero las autoridades vengo no no he visto yo que que tengan empeño en hacer es hay poca información la verdad que poca información pero bueno yo por medio de las de los noticieros verdad sí guate visión me he enterado más o menos de los beneficios que tiene la la vacuna y todo la información más que todo es por por las redes hemos recibido información a través de facebook y algunos documentos impresos que ha emitido el ix y que vaya a preguntar a la cruz roja o que preguntar a la cruz roja tampoco vaya mejor al centro de salud que el centro de salud estaba cerrado todavía de joven y a la par de ese pobre acceso a la información o de la desinformación como tal está también la complejidad en el proceso de registro algunas personas nos comentan que ellos han logrado hacerlo gracias a familiares hijos por ejemplo que son más jóvenes y que tienen más fácil el uso de las tecnologías para poder hacer la inscripción a través de la web yo estoy preguntando dónde 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 tiene que meterse en el facebook pedir favor que me metiera porque no sabía ya cuando estás en la plataforma es un poquito difícil incluso es un poquito difícil en el caso mío y suponete si hubiesen personas mayores que lo intenten hacer yo creo que se les complica un poquito algo que se respeta a rajatabla en xelajú es la utilización de la mascarilla sea en el parque en las calles o en locales casi todos los quetzaltecos la aportan en todo momento en quetzaltenango encontramos un menor temor hacia las vacunas para el covid-19 sin embargo la desinformación los datos imprecisos y la complejidad en los procesos para la inscripción para poder recibir al menos la primera dosis siguen siendo una constante que va en línea con lo que hemos visto en otras ciudades del país mientras eso ocurre eso hace que mucha gente se vea empujada a no querer vacunarse por un lado por otro lado hay quienes ya no encuentran respuesta para esas preguntas que plantean bajo la premisa de vacunas ya